Bueno, miren, llegamos, llegamos, llegamos de Sam's y les voy a mostrar, vamos a probar algunas cosas nuevas, a ver si les recomiendo por ahí. En un video pasado les conté que esta mantequilla era parecida a la que dan en Texas Roadhouse, así que recomendadísima. Este de aquí lo habíamos comprado una vez con mi esposo en, ¿cómo se llama esta tienda? Aldi. Y la encontramos en Sam's, así que este lo compramos nuevo, no lo hemos probado, vamos a tratar, es de comida del mar, ahí está. Este también es nuevo, no lo hemos tratado, es para hacer en el horno, estos son riquísimos, recomendadísimos, son un espinaca. Uy, estos no, estos son súper adictivos. Queso que siempre compramos, salsas para, porque ya no he hecho la salsa, del huevo, aquí también están estos de, estos son para el lonche de Mateo, son chicken, dice que es flatbread con pollito y queso. Vamos a ver, la crema para mi café espumoso. Y por aquí tenemos este que compró mi esposo, unos bols de lenteja y tengo curiosidad, ábranles de esto. Porque una vez compramos unas quesadillas y salieron, pero un chiste. Ahí está la tijera. A ver, vamos a ver. Porque ya les había mostrado unas quesadillas que habíamos comprado. No, 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 esas estuvieron fatales. Sí, miren, ahí está. Son unos bolsitos, vienen lenteja, así y parecidos. Lenteja, ¿qué más? Queso y... Y... Chickpeas, esto. Y espinaca, dice también. Bueno, vamos a ver qué tal están. Ahí están. Eso fue lo que compramos Y por aquí tratamos de hacer esta casa De galleta Y nos salió todo un desastre Pusimos los techos en los lados Ay no, no, con desastre esta no nos quedó para nada bien Y compramos esta de aquí Les voy a mostrar cómo hacer estas bebidas súper ricas Con pulparindo, tajín y chamoy Ok, así que bueno Miren por aquí estaba limpiando y se ha quedado un sucio por aquí A ver qué tal nos quedan estas bebidas Con una receta que vamos a hacer Salimos a dar una vuelta Para ver cómo estaba lo de Trick or Treat Lo de Halloween Y hay varias casas que tienen los dulces en mesas Todas las casas que están prendidas Pues para los que no viven aquí en Estados Unidos Todas las casas que tienen las luces prendidas Significa que Te van a dar dulces Entonces La verdad no hay muchos niños Ni muchas casas tampoco Con las luces prendidas Pero Pero sí están Sí están dando O sea, sí hay algunas casas que están dando Bueno, ya voy Y me acuerdo que nosotros veníamos con Mateo Por ahí, miren, por ahí hay unas Miren aquí bastantes niños Bastantes Wow, aquí hay hartísimos Vean Miren ahí están otros Miren ahí los dulces Les dejan en afuera Y agarran los dulces Acá hay otros También Miren ese ¿Le dio? Tengo una casa que quería ver Pero No de esa por aquí Miren ahí Cuando dejan las Ahí están Miren las Estas solitas Entonces Va uno y coge Agarra los dulces Que quieran Y esa de ahí Era tan bien Miren Bueno mis chicas Por aquí Estamos con todos los poderes Y hoy es Halloween Así que ando disfrazada Y Vamos a hacer una bebida Con Tajín Bueno no con tajín Sino con pulparindo Bueno sí con tajín Porque lleva también tajín La bebida esta Lleva tajín Lleva Chamoy Y lleva estos de aquí De pulparindo Ustedes pueden elegir Este Si es que No consumen ustedes Alcohol Pueden ponerle No sé Cualquier otra cosa No necesita ser una cerveza Pero pues en este caso Vamos a hacerla Con esta de Con esta bootlight Ok Lo que vamos a hacer Es que vamos a sacar Los pulparindos En un botecito Que lo En un bowl Que ustedes puedan poner En el microondas Para que Puedan Derretirlo Y aparte de eso Que lo puedan derretir Que tenga Como Que sea Profundo O sea Que sea Que tenga profundidad Para que pues Puedan ustedes Sumergir después Ya sea La lata O ya sea Un vaso Iba a comprar Iba a comprar Unos vasos En Como se llama En Dollar Tree Que estaban Súper buenos Son unos vasos Cerveceros Pero estaban Pesadísimos Y dije Bueno capaz Y no los voy a usar Nunca Y no miren Ahorita los necesito Y no se hubiese quedado Súper Súper Bien Bueno No sé Cuántos Cuántos de estos Voy a poner Ahorita llevo Cuatro Yo creo que Voy a poner Unos Seis Porque tampoco Quiero meterle Tanto chamoy Para que no se haga Tan dulce Porque el chamoy Está Es como un poco Dulzón 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 En qué más Se le pone chamoy El chamoy También Este Ya sé que muchas Son de México Y me van a Este A decir Bueno por ahí Me mejor Me dicen En qué más Me falta Sé que el chamoy Lo ponen Con el mango Con la mangonada Lo ponen Ay con qué más Ya se me está Haciendo agua A la boca Ahora sí Se me olvidó Decirles también Que vamos a necesitar Un poco de azúcar Entonces ahorita Ya tenemos El tamarindo ahí Que bueno Obviamente es Pulparindo Porque es de tamarindo Y vamos a ponerle Como media Media cap Este es un tercio Pero del tercio Como la mitad Ven Ahí Uy huele Rico esto Le vamos a poner Este Esto es como que Para que esté más Picocito Y Le vamos a poner Como la Media 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 Botecito así De azúcar No mucho Ok Y Ahora sí Le vamos a echar Este Pulpari Este chamoy Ok Vamos a ver Este es cerrado Más o menos Este Como un tercio De taza Lo voy a poner Aquí Para que Más o menos Medirlo Es como para que No esté Tan seco Ok Bueno Vamos a ponerle Uno y medio De estos De un Un tercio Entero Y la mitad De un tercio Bueno Y ahora sí Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a poner En el microondas Vamos a ponerle En el microondas Y lo vamos a hacer Lo vamos a poner En el microondas Por 30 segundos Lo vamos a mover Luego 30 segundos Lo vamos a mover Y así sucesivamente No lo vayan a poner Como dos minutos seguidos Porque si no Esto se va a quemar Y luego se va a hacer Una explosión ahí Entonces Vamos a Continuo ¿Listo? Entonces miren Lo sacan Y lo vamos a ir Mezclando Y así Unas No sé Unas cuantas veces Y esto es para que Esto es para que El tamarindo Se vaya desviendo Si ven Que les queda Esto Aguado Le ponen Más 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 Pulparindos Ok Esto recién Apenas Se está Haciendo Y si sienten Que está Todavía Como no está Tan dulcecito Le ponen Más azúcar Bueno Entonces Lo van a sacar Y bueno Aquí ya lleva Como unas 5 veces En el microondas Y lo que yo estoy Haciendo Es que lo saco Y trato Y trato De Ustedes ven Que ahí queda Como los Los pulparindos Ahí hay unos así Que no están Desechos Entonces lo que hago Es irlos presionando Para que se Para que se deslían bien Entonces Como esto está caliente Entonces eso ayuda Que se vayan desliendo Pero Ahí vamos Parece que ya Parece que ya está Ven Se me hace agua La boca Esto está Pero Hasta lo pueden poner En frutas Si es que quieren Frutitas En No sé Con sandía No sé Mango Con lo que quieran Está súper bueno Así que Vamos con la bebida Ahí vamos Originalmente Esta bebida La hacen Con esta de aquí Que es una cerveza Que no tiene No tiene O sea Tiene sabor Pero Como es un poquito Más blanda O sea Es menos fuerte Entonces Bueno Ahí ya quedó Ven Como que se ve Enfriando Y se va haciendo Más espeso No necesitamos Que esté tan aguado Esto lo pueden guardar Y cuando quieran Ponerlo con algo O servirlo con algo Ya está Bien Bueno Entonces No tengo Vasos Fancy No sé si ponerlo En este O Ponerlo En una copa Ya sé que las copas Son para el vino Pero yo creo que Se vería más Más bonito En una copa Que en un vaso Bueno Vamos a ponerlo aquí En el vaso La próxima Nos compramos Este Los vasos En En Dollar Tree Bueno Para Meter la copita Y untarla En el Tajín Vamos a ver Si es que Cabe aquí Ok Entonces Vamos a ponerlo Voy a poner Tajín en este Bow Solamente para Para darle una Bonita Una bonita Presentación A esta Bebida Luego Para que quede bien Listo Déjenme aquí Que esto está Ok Vámonos Vámonos ahí Vamos a meter La copa En el Cozo este Ahí Si Y Ahora si La vamos a sumergir En el Tajín Ahí Pueden ver Se nos llorre Bueno Ahí está Y ahora Si Viene La Bebida Ya les digo Que ustedes pueden ponerla Que ustedes quieran Pero Ahí va Ve Estoy tapando Toda No dejo ver Nada Miren Ahí está Delicioso Se vería más bonito En un Vaso Que sea Para esto Pero No hay Así que Ahí está Pueden hacerla En su casa Donde pues Para sus amigos Para sus esposos Para ustedes mismas Y pues bueno Vamos a darle Al Meridi Para que Disfrute De su Bebida Facilísima Mis chicas Facilísima